Vigilia de Solidaridad Comunitaria del Clero Religioso se llevó a cabo frente de la Alcaldía de Long Beach. Andrea Donado, organizadora comunitaria, habla sobre este tema. Estoy aquí en apoyo por los refugiados y las personas inmigrantes. Nosotros creemos que es importante que tanto la ciudad como el Estado protejan a la comunidad inmigrante porque la comunidad inmigrante nos ha dado muchísimo y es hora para que nosotros podamos darle a ellos. Nosotros venimos a este país a trabajar y a enriquecerlo con nuestro trabajo. Y muchas veces los oficiales electos no notan ese esfuerzo y no notan para lo que venimos. Y nos criminalizan, nos hacen ver como si fuéramos criminales, que venimos acá a hacer el mal, cuando en realidad somos personas buenas, personas trabajadoras. Entonces, pues lo que le queremos pedir a la ciudad es que se convierta en una ciudad santuario y que proteja de verdad a la comunidad inmigrante, a la comunidad refugiada, a personas de otros países, porque todo el mundo tiene un valor. Los refugiados no son terroristas, los musulmanes no son terroristas. Y esas palabras que nos están diciendo Trump son realmente divisivas y dan una imagen que realmente no es. Entonces, nosotros estamos aquí para pelear por eso y para decirle a nuestros oficiales electos que nos protejan.